El pasado 1 de diciembre, un inspector municipal de Talcahuano fue atacado en la Feria Libre de Higueras por un vendedor ilegal, provocándole graves lesiones con unas flautas dulces. Tras el ataque, el alcalde Henry Campos presentó una denuncia en el juzgado de garantía de la ciudad. Fue agredido por él, atacado con un elemento plástico, era una flauta, que se quebró al momento de atacarlo y se transformó en un elemento cortopunzante, generándole lesiones graves en su rostro, cortaduras y tuvieron al funcionario gravemente herido durante un par de días. Mario Elgueta Matamala es el inspector afectado por esta cobarda agresión, quien quedará con daños permanentes en su rostro. El alcalde del puerto tomará duras medidas y no descarta equipar a sus inspectores con elementos disuasivos para su mayor protección. Hoy día no descartamos ninguna medida en esta materia, tenemos que seguir trabajando en colaboración con carabineros, pero por sobre todo señalar que no descartamos ninguna medida. Y si tenemos que equipar a nuestros funcionarios con algún elemento disuasivo que permita repeler el ataque de delincuentes en la calle, lo vamos a realizar. Se espera que el Ministerio Público ahora investigue el hecho condenado por las autoridades del puerto.